Y aquí se capisce la suya absoluta espontaneidad, la suya transparencia, la suya traducción del próximo. Y yo quiero un aplauso de Santa María, que es una palabra que te la ha presentado, y me sale en su voz, y me sale en esta palabra. La señora Laura me ha presentado un vencedor, la que yo va a... ¿Cosa? Sí. Y sale avanti a Portugal y se dirige hacia Irlanda. No hay registro en la historia que un huracán se ponga así cerca a Europa. Y si como las cosas continúan así, no creo que llegara a fin del siglo. ¿Cuál es el vencedor de la ciudad que han encontrado en esta ocasión? ¿Han recibido una animación de la diversidad? No, todos los him up, el último. ¡Toto pido. Toto pido. Toto pido. Rabia ha un grande tavolo en legno para expor los suoi gioielli y me ha preguntado si sus productos se hubieran sucedido en Italia y he estado honesto diciendo que solo algunos podrían ir bien